Bueno, muchas gracias doctor Jorge Raúl Cantú por sus aportes, por su presencia y por el tiempo que nos regala. Así como usted ha dicho, también es profesor y el día de hoy nos va a comentar sobre la vulnerabilidad y la migración forzada, un estudio de casos de mujeres hondureñas y le dejaría el tiempo y posteriormente entonces iniciaríamos con las compañeras ya que se puedan unir. Entonces, bienvenido doctor Jorge. Para nosotras en el Congreso de Vulnerabilidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres en las instituciones, es un honor contar con su presencia y sus aportes, así que le agradecemos. Yo cinco minutos previos a terminar el tiempo con usted, le haré una señal, una batiseñal, le digo yo, para que podamos llegar a conclusiones juntos. ¿Le parece? Muy bien doctor Jorge, le damos el tiempo, el tiempo es para usted y sus palabras. Muchas gracias. Al contrario, este me daban ahí una una especie de cómo sé mi diapositiva, pero creo que perdemos tiempo en eso. Miren, este primero antes que si me dan la oportunidad es saludar al maestro, al doctor Álvaro Reyes Toski, a Jorge Cortés Carreño, que ellos fueron los que me iniciaron en este mundo de la ciencia política, entonces ahora se aguantan porque firmaron parte del título de licenciatura en la Universidad Autónoma, entonces bueno, espero no hayan creado un monstruo, dice bueno, pero también no es responsabilidad de ellos, ya que también soy ingresado de la UAM y de la Ibero. Entonces, digamos de mis de mis cuestiones ahí académicas que tengo, soy profesor investigador en el Tecnológico Nacional de México y tengo una línea de investigación que se llama Movilidad Humana y Política Pública. Entonces, cuando decidimos hacer este artículo con la doctora Cristina, fue dándole a través de un recorrido de artículos sobre la migración. Entonces, la migración ha representado para mí un movimiento en la ciencia política y en las ciencias sociales, pero sobre todo que es altamente empírico y que todas las mañanas los gobiernos del Estado siempre está en boca que hay que tratar con dignidad, con derechos humanos a todo aquel que transita por México, ¿no? Esa es una de las cuestiones que nos hemos puesto. Entonces, esto me llamó mucho la atención para hacer esto. Entonces, les platico, cuando inició el doctorado, una de mis líneas fue la migración de retorno. ¿Qué estaba pasando con nuestros migrantes de retorno? Y entonces, me di a la tarea que cuando yo reviso qué es la migración, hay muchas teorías sobre la migración, ¿no? Desde qué es el destino, qué es el tránsito y qué es el retorno, y estaba muy configurado hacia el tránsito y hacia el destino. Entonces, incluso hasta hay teorías muy, muy buenas que nos dicen que la migración es eso de un paso, se trasladarse a otro espacio para cuestiones diversas entre el empleo, la salud, la violencia, varias, varias cosas que dicen, ¿no? Y la que nos configuró aquí era la de tránsito con estas mujeres hondureñas cuando hicimos el estudio del caso con la doctora Cristina, que por cierto, se me olvidó saludarla porque está convalesciente, ¿no? Ahorita, pero yo creo que espero ser buen representante de la doctora Cristina aquí con ustedes. Estaba muy feliz de su participación, así que su saludo llegará. Sí, gracias. Y que una vez que retomamos esto, fíjense que quien ha trabajado mejor ni siquiera parte de las, que los económicos, no sé si alguien aquí que esté con nosotros aquí es economista, pero los economistas, independientemente si son de las ciencias sociales, porque hay a veces un debate, vamos a decir que son de las ciencias sociales, nos acompañan los economistas, pero son los que han trabajado mejor las formas teóricas sobre lo que es la migración. Y uno, por la eficiencia de los recursos que se ha generado a través de por qué te vas a Estados Unidos, si lo que puedes generarlo aquí, lo que no generes aquí lo puedes generar allá. Entonces hay un gran debate sobre si realmente es eficiente el irse a los Estados Unidos. Lo que no se contempla es derivado que los costos y la economía es acorde con lo que ellos se plantean como unidad social, unidad económica, como desarrollo social. Entonces es medio relativo, pero hay opción de trabajo, que es algo que el Estado mexicano no ha podido desarrollar todavía con estas personas. Entonces, si vemos por ahí muchos artículos y ustedes van a leer los primeros migrantes que tenemos por Estado, Michoacán, Zacatecas, Coahuila, la parte del norte es altamente migrante, por su propia naturaleza son migrantes. Y fíjense cómo están las cuestiones. Una cosa nos llamó la atención con la doctora Cristina, que aclaro, yo soy que las mujeres no tenemos por qué hacer debate si la mujer está incluida en la sociedad. No, la mujer ya está incluida. Entonces, más bien es muchas gracias a ustedes porque ya están en los espacios públicos en investigación y ese es un tema que se viene generando y vienen tratando las mujeres. Pero yo creo que en este sentido, en el espacio académico no existe eso, deriva que las mujeres ya son parte de nosotros. Entonces, esto es lo que nos llamó la atención, que ahora también las mujeres migran y migran como ya como cabeza de familia, cuando las teorías nos decían que era una parte esencial, que es las cabezas de familia, los hombres, son los que migran por su propia naturaleza. Ahora ya no. Ahora con las nuevas dinámicas, los divorcios, las separaciones, hacen que las propias mujeres vayan a los Estados Unidos como famoso sueño americano. Y les comento, dentro del espacio hicimos ahí una teoría que nos llamó mucho la atención, que por cierto son ganadores del premio Nobel de Economía. Este uno, uno y el otro es este, por ahí anda. Robert Shearley y John Akerlof con los espíritus animales. ¿Qué significa esto de los espíritus animales? Tenemos ahí otro artículo que dice, ¿qué son? Pues esto viene desde una idea del gran René Descartes que decía que el animal no es lo que nosotros pensamos como aquel compañero de nosotros que anda, sino viene del ánima, de la animación, viene de la mente. Entonces el gran René Descartes nos dice que todo lo que creemos, pensamos que puede ser posible y ahí viene una parte que agarran Robert Shearley y John Akerlof para hacer este gran libro que se llama Los espíritus animales y plantean tres puntos que a mí me parecen. Uno, la ilusión monetaria. Todos en la mente tenemos la ilusión monetaria que en el otro espacio lo vamos a conseguir. Y la otra es la visión de que en un futuro puedo ser altamente rico. Entonces esta visión que hacen nuestros migrantes es lo que ha configurado que se pase de generación en generación, aparte de lo que ya conocemos, que no hay empleo, que no hay espacios, que la tierra se dejó de trabajar, lo que trabajan ustedes allá en Chapingo, los que son de Chapingo. Esta postura permite nosotros establecer cómo podemos configurar esta teoría en la configuración de la migración del estilo. Entonces, ahora, cuando retomamos esto, resulta que el migrante, aquel gran soñador, aquella persona cuando venía a México era el gran triunfador y que traía dinero, que ya traía una camineta y que podía hacer casas, que podía construirle, que le podía, perdón la palabra, pero le podía disparar, pagar, disparar, decimos en México, las cervezas al amigo, porque venía y nos poníamos a brindar en su honor porque llegaba como aquel triunfador. Ahora ya no es tanto así. Esta es una ilusión. Esta es una construcción que tenemos en mente y que decimos, ah, si el otro lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y entonces eso ha venido a traer que la propia teoría nos ha venido mermando en decir que la economía ha dicho que la eficiencia de los recursos públicos no son como pensamos y ahora todos los ganadores, fíjense, del premio de economía están dedicados no a la economía científica, la economía que le llaman neoclásica, sino a la economía de la psicología. La economía de la psicología que nos permite el pensamiento de cómo configurar esta parte de la migración. A partir de esas teorías nosotros construimos todo este proceso. Ahora, aquí ya es influencia de la doctora Cristina y le damos el reconocimiento a esto de las mujeres. Fíjense que cuando yo hice mis primeros artículos sobre las caravanas migratorias, empecé por una caravana migratoria que hizo el filósofo, se me olvidó su nombre, de Cuernavaca. ¿Cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Que venía la caravana por la paz que fue a Estados Unidos y que allá se presentó para que dijeran, bueno, nosotros también estamos muy pendientes y que ustedes no nos vendan armas y nosotros, nuestros migrantes, trátenlos bien. Es el poeta y filósofo, se me olvidó su nombre, a ver si alguien me recuerda, este de Morelos, que le mataron al hijo. Entonces, a partir de eso, se empieza a dar este fenómeno de las caravanas y en México sale por sí sola. Y antes de la pandemia, en el 2018, 2019, se da un fenómeno en Centroamérica que empezamos a discutir, que es que muchas personas de Centroamérica, en específico de Honduras, que es lo que más nos llamó la atención, estaban viniendo a México a la frontera. Para iniciar las caravanas desde San Pedro Sula, se organizaron cientos de personas y fueron uniéndose personas más para llegar a México, entre salvadoreños, guatemaltecos, hondureños. Entonces, esta parte se configura, entonces revisamos datos y resulta que los índices de pobreza, los índices de violencia, los índices del empleo, entonces son muy mermados, entonces dentro del Producto Interno Bruto son de los más bajos, el producto del desarrollo personal es muy bajo. Entonces, eso tenemos que hacer énfasis que para poder sustentar por qué migra, pues necesitamos el diagnóstico económico, político, social. Entonces, nos abocamos y en varios artículos está abocada esta parte. Dos, una vez que empezamos a saber en México, me refiero, sabemos, me refiero al gobierno mexicano y que también somos parte, ¿no? Y ahí viene la construcción del artículo que nos permite señalar que el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, ya sabía, ya sabía sobre que venían nuestros compañeros, nuestros vecinos hacia México. Entonces, fíjense que en el discurso empezó a tratar que eran nuestros hermanos, que nuestros hermanos venían a México y que hay que tratarles con dignidad, que hay que tratarlos con respeto y no a la violación de los derechos humanos y que México era un país que era un excelente anfitrión y dio mensaje, y dio mensajes a muchos grupos criminales para que evitaran ese tipo de cuestiones y nosotros íbamos a ser los anfitriones, el gobierno iba a cuidar de la integridad de nuestros migrantes porque nosotros no somos el destino, nada más somos el tránsito y nos convertimos en este anfitrión medio soñador de buenas palabras, buenas costumbres. Entonces, para esto, en los Estados Unidos un negro personaje desde mi punto de vista, y asumo las consecuencias, Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, pues era anti-inmigrante. Entonces, empezó a topar con soldados todo lo que es la frontera y dio el mensaje. Estábamos en tratos, por cierto, históricamente del famoso TNC, ahora TMC, que no lo firmaría o no lo iba a firmar y empezó a condicionar si permitía que México en las caravanas pasaran su frontera y que llegaran ya sea a Mexicali, a Tijuana o a Ciudad Juárez, o del otro lado de Lared. Entonces, ahí el discurso cambió y esa es la parte optimista que nosotros decimos, la parte que decimos, una optimista y otra pesimista. La optimista, el gobierno deja que pasen, deja que estén dentro de nosotros, atendemos sus necesidades, y varias de los grupos sociales, de los grupos altruistas como las patronas que seguían en ese proceso de darle comida a los que iban pasando. Mientras tanto, en el discurso de los Estados Unidos, si los dejas pasar, no te firmo, pero además te niego dinero para ciertos programas que tenemos. Cambió el discurso, inmediatamente cambió ese discurso y viene la parte pesimista. Uno, aquel buen anfitrión se convirtió en poner en la franja México-Guatemala a la Guardia Nacional. Entonces, ahí es donde nos configuramos nosotros qué estaba pasando, cuál era el fenómeno que se iba a suscitar. Entonces, nosotros pensamos desde un punto de vista, vamos a hacer un estudio de campo que nos permita identificar cómo ven a las personas que vienen hacia México, cómo los estamos tratando, y qué es el discurso que hizo el gobierno mexicano, y qué es lo que nos obligó los Estados Unidos, porque sí nos obligó a cambiar el discurso, pero sobre todo a la parte pesimista, a la represión del migrante que viene hacia México en busca de una oportunidad. Y esa era la parte esencial. Para esto, entonces, ya me, la parte empírica que hicimos con la doctora Cristina, que ya se abocó a cuatro mujeres hondureñas, que, cuál era el sentir, cuál era la observación del gobierno mexicano. Y vemos que nosotros, en muchos artículos que vemos que los Estados Unidos son altamente racistas, altamente discriminatorios, con ellos, y que además, este, con las condiciones de trabajo, escondidas, etcétera, todo lo que existe, pues nosotros nos comportábamos peor, y peor en el sentido institucional, que eso es la vergüenza que podemos decir si nos escuchan compañeros, que una, que no tenemos por qué pedir disculpas, pero pedimos una disculpa, porque no todos somos iguales, todos los que nos dedicamos a la academia, nosotros tenemos ese sentido humano. Y entonces, para esto, desde Chiapas, este, la parte de Veracruz, Tamaulipas, todo esto, esta es una franja muy peligrosa, donde se trepan en el famoso tren que se denomina la bestia. Y esa bestia, ¿no?, que lleva en su lomo toda la desgracia, ¿no?, toda la falta de oportunidad. Y entonces, en la parte empírica, una vez que decimos, pues la teoría ya nos dice que se están retirando por violencia, por empleo, ya nos damos cuenta que cómo actúa el Estado mexicano, nos aprovechamos de esas personas, incluso llegan, este, les han llegado a violar el Estado mexicano por el acento, las significa que son extranjeros, les cobran, este, de más, no los dejan subir al tren, empiezan a condicionar muchas cuestiones, y sobre todo lo preocupante es que por ahí dice la doctora Cristina, que recordó en una de las entrevistas, que les quitan a los chipotitos, que los chipotitos se refieren a los niños, a los niños porque va mucha mujer embarazada. Entonces, esa es la mujer y ese es el chipote, ese es el chipote. Entonces, esta, esta, todas estas cuestiones están plasmadas dentro del documento como una, una que, este, una acción que es una política institucional, ya ni siquiera represiva, es ofensiva, pero además es criminal. Entonces, ¿qué tipo de, qué tipo de gobernantes tenemos, no? Por eso, cuando estamos en el servicio público hay que tener mucha atención en ese tipo de cosas. Entonces, desde el Instituto Nacional de Migración, que no sabemos el perfil de quienes están ahí, cómo los tratan, este, cómo podemos verificar que estas mujeres lleguen a su destino, cuando trepan al tren, unas que lastimosamente dicen que hasta toman pastillas anticonceptivas, porque saben que van a ser violadas, o sea, qué terrible estas, qué terrible, qué terrible asunto. Pero lo peor de todo es que cuando llegan ya aquí al Estado de México, ¿no? Ya los bajan del tren, los revisan, les quitan el dinero, los dejan, este, en la estación esta que le denominan lechería, los dejan cuatro o cinco días, andan boteando, y eso es lo que nos permitió hacer esta entrevista, estas entrevistas estructuradas, el boteo. Doctor Raúl, a mí me parece sumamente importante el hacer ver cómo desde una política estatal la vulnerabilidad de las mujeres en condiciones de migración puede también afectar los derechos humanos de las niñas, los niños, es inaudito que le quiten su chipote, o es inaudito que una mujer sabiendo que ese contexto es muy arduo y muy difícil, digamos que se prepare para ser violada, o sea, es inaudito. Claro. Por eso les decía al principio, doctora, que el proceso esto de hacer conferencias que la mujer, no, yo creo que ya está por demás, ya están dentro de esto, más bien hay que respetarlas, y ese es el problema que yo creo que tenemos desde el seno familiar, que habría que hacer políticas públicas familiares, ¿no? Y terminando con esta cuestión de las mujeres, nos empezaron a decir donde más las trataron mal, fue cuando ya en la parte de chapas, que llega el crimen organizado, las revisan, les meten el dedo en la vagina para ver si no traen el dinero ahí, este, condicionan al niño para que si no dan dinero, matan al niño o los secuestran, entonces viven en una violencia terrible, y lo peor del todo es que vienen uniformados, vienen con insignias institucionales de policías municipales, propios soldados, la propia del Instituto Nacional de Migración, lo que nos dicen, ¿no? Entonces, esa es nuestra violencia institucional, en contra de eso, eso es lo que trata, que vemos que este tipo de, que la academia sirva para el sector público, que a veces vamos muy separados, ¿eh? Yo me dio tratado de unir esta cuestión que me permite a mí ser un estudiante, pero también un maestro, pero también un servidor público, que unamos estas dos partes, entre el deber ser y lo que es, y esta parte nos permite que tenemos que hacer denuncias en contra de que el servidor público, que no haga bien su trabajo, porque además atenta contra la vida, que eso es lo que queremos, y pedir una disculpa a nuestros paisanos, este, centroamericanos, no todos somos así, hay quien se aprovecha de la situación, pero seguimos en la lucha y haremos lo necesario desde nuestras trincheras, que es la, ¿cómo dicen? La pluma es el arma más, la pluma es el arma más poderosa. Claro. Más que un arma, etcétera, etcétera, y plasmarlo en documentos para ver quién se atreve a voltear a leer, y ese es otro problema, este tipo de cuestiones que hacemos. Y bueno. Me hace mucho, me hace mucho sentido, doctor Raúl, el hecho de que los y las conscientes, los y las que no aceptan o pueden notar este tipo de violencias, incluso se puedan sentir avergonzados en su condición de humanidad colectiva, ¿verdad? De constituirse en lugar de una mano amiga para las personas migrantes y las mujeres migrantes, un peligro, ¿verdad? Y cómo esta vergüenza colectiva, diríamos, entra justamente para los y las que se dan cuenta de la vulnerabilidad y no aceptan la violencia. Así es. Digamos que esa parte es lo que nosotros plasmamos en el espacio que nos permiten ustedes construir junto con ustedes, dar a conocer este tipo de cosas. Yo creo que para allá, este aquí le corto mi participación, no sé si. Bueno. ¿Tus recomendaciones, doctor Raúl, antes de terminar? No, pues las recomendaciones es que no tenemos políticas públicas en el tránsito, no hay la 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 seguridad, la seguridad que que requieren estas personas, son violentados sus derechos, pero además lo que decimos no lo hacemos, que el gobierno los quiere tratar como amigos y creo que los que no entienden son los de abajo, que parecen nuestros enemigos. Ellos quieren una oportunidad, tienen derechos, quieren una oportunidad y por eso bendecidos aquellos que tenemos la oportunidad de trabajar en un espacio donde nos gusta y valorarlo. Entonces ese es el mensaje, que nos disculpe nuestros compañeros centroamericanos, hombres y mujeres, que nos disculpe a partir de nuestras acciones como gobiernos institucionales, no todos somos así. Entonces es eso, no todos somos así. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl, por sus palabras y su experiencia. Creo que hablar de los diferentes tipos de violencia de las mujeres y de los niños y niñas en condiciones de tránsito, ¿verdad? Es importante específicamente alzar la voz, así que de parte del equipo organizador de este congreso le damos muchos agradecimientos. Al contrario. Gracias.